Música Ya arrancamos marzo, arrancamos el mes de la mujer, mujeres, arquitectas, ojeras y una cosa que al principio no tiene nada que ver pero que nos ha interesado traer hoy que es poesía en el andamio Hoy tenemos como invitada a nuestra compañera y arquitecta multifunción Lola Bataller Con ella hablaremos de toda esta temática de que no nos vamos a centrar solamente en el 8M que vamos a intentar darle fuerza a lo largo del mes de marzo Mira, ya veo a Darío por aquí, vamos a darle pie A ver Darío A ver si me recibes Pues como os decía Mes de marzo, mes de la mujer, ahí vamos a darle buena fuerza Hola Darío, buenos días, ¿qué tal? Muy bien Bien, pues eso, ya me estaba adelantando, ¿no? Mujeres en arquitectura, hablaba de ojeras también y luego hablaba de poesía en el andamio ¿Qué es esto? Sí Hombre, nada, hemos estado viendo, ¿no? Hay noticias de actualidad relacionadas con las estructuras y aprovechando eso, ¿cómo no relacionarlo con la última pérdida de Joan Marguerite? El arquitecto y poeta Catedrático de estructuras en la Universidad de Cataluña, ¿no? Sí De Cataluña, ¿verdad? Sí, desde el 68, o sea, toda una institución, ¿no? O sea, estamos hablando y nada, participo también en la construcción de la Sagrada Familia Entonces, bueno, pues es un guiño un poco las estructuras y la poética, ¿no? Tú que te imaginas un catedrático de estructuras la persona más cuadrícula del mundo, ¿no? Madre mía, sí Sí Pues Te imaginas... Sí, sí, sí Nada del dos y dos son cuatro y el arquitecto te dice siete que queda más bonito No, no, no Pues este señor tiene muchos libros de poesías Ha sido premio Cervantes, si no recuerdo mal El año pasado Y nada, el pobre falleció hace un par de semanas Y nada, aprovechando por las noticias de actualidad un poco estructural Pues queríamos hacerle nuestro pequeño homenaje, ¿no? Sí Lo que tenemos en las manos Y me gustaría leer un pequeño Sin duda una personalidad, toda una institución hablábamos a nivel estructural, ¿no? A nivel catedrático de la Politécnica de Cataluña desde el año 68 de estructuras Pero aparte premio Cervantes, es decir, como de esas personas que casi Que lo que tocan lo hacen brillantemente, ¿no? O sea, letras y números de repente, ¿no? Pues un tipo del renacimiento, podríamos decir Tenemos una formación tan amplia que yo creo que se puede Tenemos millones, el espectro es muy amplio, ¿no? Sí, pero no suele ser fácil No suele ser fácil Hay personas que las ves en la carrera, ¿no? Son muy del arte, muy de artístico, muy de proyectos Muy de dibujar, tal Y eso se les da brillantemente Y luego hay gente que es muy técnica, ¿no? Construcción, estructuras, toda esta parte se le da increíble Pero pocas veces La conjunción, vamos Te lleva a esa brillantez, ¿no? O sea, como para ganar un Peño Cervantes Se ha jodido, se ha jodido Se ha jodido No, y además yo creo que es que además deberíamos dejar salir un poco más siempre La cosa artística que la tenemos ya Parece que la tenemos aquí muy metida Y nos da hasta vergüenza sacarla, ¿no? Sí Sí De hecho, hablando de vergüenza decías No sé si será muy moña soltar un pequeño extracto de su poesía ¡Arráncate, Darío! Pero no quiero que me compadezcan Me repugna esa forma tan fácil del desdén Necesito el dolor contra el olvido Esta hoguera encendida con maderos delante del andamio es lo que soy Una pequeña claridad Que sea lo que fuere ser juzgado Nadie podrá negarme nunca más Es un extracto del poema Seguridad A mí me encanta el poema que está incluido dentro del libro Cálculo de estructuras Pero sería un poco más largo Y no sabía cómo extractarlo Porque no sabía por dónde cortar Pero bueno Hablábamos de esto porque además una de las noticias que nos impresionaban hoy Era cómo avanzaba el puente de Chacao allá en Chile Que debe de ser una brutalidad Un desafío estructural increíble Además que tiene muchísima innovación en el material Y bueno, pues al hilo de encontrarnos con estas Estas noticias que ya hacía un par de semanitas Andábamos soteando este superpuente o esta infraestructura No sé cuántos kilómetros abarca Decíamos, jo, pues es una bonita manera, ¿no? De hablar de grandes estructuras y de cómo se calculó Aquí hablaban también en el artículo Hablan también de la conexión entre la isla y el territorio O sea, nos lleva también La propia imagen del enlace también es como superpoética, ¿no? Entonces, bueno, pues andábamos ahí mezclando estructura y poesía Sí, efectivamente Y modernidad un poco y paisaje, claro O sea, a los señores de la isla les facilitas la vida, ¿no? De tardar media hora a tardar tres minutos Pero claro, eso Y cómo impacta en el paisaje ¿No? Me gusta a mí también Tres kilómetros de este puente En esa reflexión, por supuesto Nada, si es que además se inventan hasta un cemento Solo para este puente Tiene una deuda de más de cien años O sea, es una maravilla técnica Pero bueno, pues nada O sea, no hay que olvidar el paisaje Que el paisaje ya no vuelve Eso es Pero bueno Bueno, pues ahí está la poesía del paisaje Frente a la innovación y las estructuras, ¿no? Y pues bajo el nombre de Joan Margarit Le hemos traído las dos en uno Sí, más cerquita Ya han terminado la estructura de la torre de... En Zaragoza Una torre residencial de ciento y pico metros Ciento seis Sí, que va a ser el rascacielos más alto que tenga la ciudad, ¿no? Andábamos hablando de rascacielos también Y justo en el Heraldo se hablaba Hablaban de esto y de esta noticia, ¿no? Como vemos, Madrid no es la única que tiene torres Efectivamente Efectivamente Y nada, pues poco más Yo con ganas de escuchar a Lola, la verdad Sí La verdad que vamos a darle paso a Lola Que la semana... Hace un par de semanitas en el Instatectura Adiós, Darío Chao Nos vemos el lunes Voy a ir hablando de por qué traemos hoy a Lola, ¿no? Hace un par de semanitas Traíamos a Milena Villalba Que es fotógrafa de arquitectura Y que había hecho recientemente el reportaje De una de las obras Bueno, de las últimas obras de Lola Ahí en Valencia, en el barrio del Cabañal, ¿no? Que son dos... Bueno, pues algunas viviendas residenciales Que van a ser viviendas de protección oficial Lo que les han hecho con un mimo y con un cariño Que, bueno, Lola Lola ha desarrollado todo un estudio De las puertas existentes Que eran puertas como estilo modernista preciosas Bueno, pues el levantamiento de las mismas, ¿no? El dibujo a detalle de cada una de ellas Y luego han hecho una labor de recuperación De lijado, ¿sabes? Bueno, un mía al detalle De poder recuperarlas Para integrarlas en el nuevo proyecto Además, era interesante El perfil de Lola es muy interesante Porque, bueno, justo fue terminar ese proyecto Y ella daba a luz a su pequeño Diego Y era algo como revolucionario También en nuestra familia de Stephen y Barno Porque estábamos tres mujeres en ese momento Pues teniendo nuestros tres primeros hijos, ¿no? Que éramos Carmen, Lola y yo Entonces, bueno, me apetecía hablar con Lola También de todo esto De la mujer en arquitectura De cómo conciliamos De lo complicado que se nos hace todo Me están escribiendo por aquí Solicitud, ya estamos Creo que Lola ya está actualizada Ya, me dice que sí Que ya Muy buenas, Lola Hola, ¿qué tal? Bueno, estaba poniendo un poquito en contexto ¿No? De por qué tu perfil hoy aquí, ¿no? Porque queríamos estar tú y yo mano a mano hablando Que Darío está guay Este es nuestro compañero Genial, pero Bueno, pues hoy nos tocaba a ti y a mí, por ejemplo Muy bien Porque tenemos muchas cosas encima de la mesa Hablábamos de tu proyecto Al hilo de la... Bueno, del pasado InstaTectura Hace dos InstaTecturas con Milena Del reportaje fotográfico tan espectacular Con tu pedazo de barriga en todas las fotos, ¿no? Habitando los espacios Sí, sí Cuéntanos cómo fue ese momento, ¿no? De que estabas a punto de cerrar ese proyecto Estabas a punto de dar a luz O sea... Pues en realidad el reportaje fotográfico se fue retrasando Y tuvimos suerte porque justo fue un domingo Sí, creo que fue sábado o domingo Y Diego nació el siguiente domingo O sea que fue muy en casualidad que pude estar allí Que no tuve que salir corriendo Sí, el reportaje según Milena Y tal y como nos cuenta que le gusta transmitir Lo que está pasando Lo mismo hubiera acabado en el hospital, ¿no? Que hubiera seguido hasta allá Seguro Sí, sí, no Bueno, yo también quería La obra se había acabado justo ese verano Pero yo quería hacer las fotografías antes Porque también después ya se iba a retrasar Y es verdad que en verano pues la luz es más bonita Que en invierno es más difícil Y dije además luego no sé lo que me voy a encontrar Si va a ser muy complicada conciliación o cómo Así que bueno Y que te has encontrado Que te has encontrado Complicada conciliación Me decías No hagamos preguntas demasiado sesudas Porque estoy con ojeras Somos dos Somos dos con ojeras De hecho el título de la InstaTectura de hoy es Mujeres Arquitectas Pues sí, la conciliación es un temazo que también afecta a los hombres Pero parece como si no les afectase o no lo sabemos Pero lo sacamos más a la luz nosotras Y sí que es verdad que es muy complicado de llevar a cabo Pero bueno, yo dentro de todo agradezco ser autónoma Porque puedo organizarme más o menos No del todo como querría O sea, porque tendría que ser de otra manera Como debería estar organizado Pero la gente que tiene que volver a los cuatro meses A trabajar ocho o nueve horas al día Pues me parece una cosa muy radical Y me gusta poder auto-organizarme un poco con este tema Afortunadamente 2021 Integra la nueva Esto de paternidad Que iguala Que para los cuatro meses A nosotras no nos tocó No pudimos conseguir ese mes para el padre Pero bueno Pero eso sí que es una de las cosas Por ejemplo, que facilita El que las mujeres puedan seguir también siendo contratadas Como arquitectas O como lo que sea, claro El hecho de que no seas susceptible de Oh, Dios mío No vamos a contratar a una mujer En esta fase de edad Porque nos puede dejar Durante unos meses Bueno, ahora puede pasar tanto Si eres chico como si eres mujer Así que en esa parte Por lo menos algo hemos avanzado Pero bueno, queríamos hablar un poquito también De todo lo que tenemos entre manos Viene un mazo cañerito En este Pinibarno También en otros proyectos Que trabajamos nosotros Y que desde aquí Impulsamos también esa visión Digamos, de la perspectiva de género De la visión feminista En el mundo de la arquitectura De la construcción ¿Qué tenemos encima de la mesa ahora mismo? Lola, cuéntanos Pues estamos trabajando sobre un vídeo Sobre las madres De la arquitectura Porque estamos un poco ya Bueno, creo que todos Saturados y saturadas De los padres de la arquitectura Que ya los conocemos Los tenemos muy claros y tal Pero supongo que hay que hacer Un poquito más de esfuerzo Para buscar a las madres ¿No? No es tan fácil Porque los padres Han estado muy presentes Y muy omnipresentes En todos los medios En todas partes Y parece que las madres Hay que hacer un pequeño esfuerzo Y es lo que estamos intentando hacer Para buscarlas Y darles un pequeño Bueno, vamos a hacer un pequeño vídeo Sobre esto Pero muy sencillito Muy sencillito Pero que nos va a dar así Como un poco de Unas preguntas A ver, que son también Las personas que ya están Digamos, metidas en este mundo Ya las conocen y tal Pero bueno Para aquellas personas igual más Que les pida un poquito más A desmano O que no lo habían todavía valorado De esta manera Pues es un hilo por el que tiras ¿No? En ese sentido Claro, exacto Nos da como un poco A lo mejor unos interrogantes O nos abre un poco la Bueno, que son súper conocidas Todas ellas ¿No? Pero aún así Son menos Son menos presentes ¿No? Sí Y comentabas tú misma El otro día que estábamos hablando En, bueno Una sesión de trabajo Comentaba Lola Que algunas de ellas Por muy conocidas que fueran Era Muy complicado saber Exactamente Qué parte Se les podía atribuir ¿No? A nivel arquitectónico A nivel obra A ellas Porque siempre han estado Como a la sombra del marido Claro, exactamente Es lo que ha sucedido Durante todo el siglo XX ¿No? Que las mujeres Bueno, incluso En otro tipo De disciplinas artísticas También ha pasado Que han estado A la sombra de los hombres Y Y bueno Tendría que haber Un trabajo de investigación Para descubrir Cuál es el papel De cada uno Y probablemente En muchos casos Es imposible de saber ¿No? Habría un poco Que darles el mérito Conjuntamente Porque En el fondo Son un conjunto De personas Que han trabajado juntos Pero Siempre se ha obviado Como que la mujer Lo que hacía a ella No era importante ¿No? O no se tenía que reconocer De hecho Muchas veces Estaban vinculadas O se les atribuye Como digamos En la pequeña arquitectura De la vivienda Del inmobiliario ¿No? La decoración interior El diseño de interiores ¿No? En ese sentido Te quería sacar Encima de la masa Y es que tiene algo Que ver también Este detalle Y esta paciencia De trabajar ¿No? De la escala Esa escala pequeñita ¿Tiene algo que ver Por ejemplo Lo que has desarrollado tú Que hablaba Mientras te conectabas De ese estudio exhaustivo De las carpinterías De las puertas De las viviendas Del cabañal No sé Mira No sé si tiene O sea Si me preguntas Si eso tiene que ver Con las mujeres Yo te diría Que no Pero lo que sí que creo Es que Esa parte Siempre se ha ocultado Porque se ha Todo lo que tenga que ver Con el cuidado Ha sido tradicionalmente Ha sido una cosa de mujeres Y todo lo que ha tenido Que ver con las mujeres No se ha puesto A la luz Entonces todo eso Que yo creo que ha existido Siempre En todos los proyectos No se veía ¿No? Lo hiciese quien lo hiciese Y entonces Bueno Pues la perspectiva feminista Al final No solo saca A las mujeres a la luz También saca Toda esa parte Que parece que esté Como por detrás Pero que La tramoya Digamos Del trabajo Que es muy Es muy importante Y es muy interesante Y también Es una nueva perspectiva Desde la que observar El trabajo Y que es muy importante Al final Si no cuidas De lo que estás haciendo Si no cuidas De las personas Pues el proceso O el trabajo Que se produce Es muy diferente ¿No? Esto es De lo doméstico También El diseño Ya de entrar ahí Como al zoom De lo doméstico ¿No? De la cocina mínima Vivienda mínima Muy bien Hablábamos también En este sentido Que afortunadamente ¿No? Y decías Que hace falta Una labor de investigación Más sesuda Más concienzuda ¿No? Para descubrir Qué partes Se le pueden atribuir A quién Afortunadamente Hoy en día Hay muchas mujeres Y me atrevería A decir Que no son solo mujeres Las que están Las personas Que están Investigando Y desarrollando Y sacando a la luz Pues obra Y trabajos Realizados por mujeres ¿No? Y también pensamiento Arquitectónico Reflexiones ¿No? Estamos hablando Otro rato Del campo de la arquitectura Obviamente Por el contexto En el que estamos Pero bueno Esto sería siempre Extrapolable A otras disciplinas Entonces hablábamos De un día Una arquitecta Por ejemplo Sí, sí Sí, es una iniciativa Súper completa ¿No? Que se lleva haciendo Desde hace años Y que bueno Va sacando Biografías De arquitectas Un poco De forma Colectiva Es un grupo Enorme de gente Que también tiene hombres Pero poquitos La gran mayoría Somos mujeres Y que han sacado Pues biografías De muchísimas Muchísimas Arquitectas Y las ha puesto También ha hecho Un poco Esa labor De investigación Aunque Desde mi punto de vista Pues es Un poco Como una clasificación Pero que hay Muchas más Profundidad ¿No? Que encontrar Todavía En esa divulgación Pero está muy bien Está súper bien Como blog Y como divulgación De este tema Para ir conociendo Poco a poco Todo lo que hablábamos Y los de dónde tirar ¿No? Hablábamos también De otros proyectos Más Bueno, más actuales Porque un día Un arquitecta Lleva unos años De recorrido Mugoo Arts Que lo conoceréis Igual en Instagram Que es un proyecto También de investigación Sobre mujeres Arquitectas Bueno Enfocadas en el mundo De la arquitectura En España Sobre todo En el postmodernismo Y está centrada En una investigación Que recaba Información Desde el año 65 Hasta el 2000 ¿No? Ese bloque De años En ese sentido Bueno, pues Ya estamos viendo ¿No? Como además Son de manera Muy divulgativa Muy desde el Instagram Desde otro tipo de redes En el que Bueno, pues Intenta llegar A otro tipo de gente No solamente quedarse Pues eso Divulgativo No solamente En lo más académico Y ortodoxo ¿No? Entonces, bueno Ahí estamos De enhorabuena también No sé si conocéis Más proyectos interesantes Que deberíamos de poner Aquí los enlaces En Bueno, aquí Hablo en Instagram En YouTube En el blog ¿No? Para que pues Todo esto Llegue a más gente ¿No? Y luego quisiera Relacionar un poquito También Porque hablábamos De Bueno, pues Que en términos De género Solamente Cinco mujeres Han ganado El premio Pritzker Sí Y de hecho Una de ellas Rechazó la propuesta De compartir El galardón Fue Fue Digamos Fue galardonada O seleccionada O bueno Sí Galardonada Con su marido Y ella rechazó El galardón Porque O sea De compartirlo La propuesta De compartirlo Porque decía Que quería Una vida Y que quería Pasarla con su hijo ¿No? Aquí volvemos otra vez El tema de la conciliación Y esto En el año Estamos hablando En el año 2012 Que parece que Estuviéramos hablando De los 80 Y no es así Sí, sí Este tema No está nada Pasado de moda Es bastante Actual Y de hecho Bueno Yo creo que también Nosotras mismas Vemos a nuestro alrededor Como en el momento En que empieza a llegar La maternidad Empieza a aparecer Una nueva perspectiva Sobre la profesión ¿No? Que la podemos ver Nosotras mismas Y todos nuestros compañeros Que es muy difícil El dilema ¿No? Y creo que llega Hasta ese punto Del Pritzker Desde las personas Más cotidianamente Normales Hasta personas Muy importantes Que tenemos que Lidiar con eso Y no es nada fácil ¿No? No es nada fácil Y esto lo enlazamos Estoy viendo aquí A Fermina Fermina Garrido Con quien tuvimos La oportunidad De hablar el lunes Pasado aquí En un directo Que están justo Con el Congreso De los Cuidados Que es Bueno Pues ya Abríamos La puerta Digamos A toda esta temática Del mes de marzo Con la arquitectura La mujer en la arquitectura Entonces bueno Pues efectivamente Todo esto se pondrá Ahí de manifiesto Y ya se van a Van a recoger No sé si Escuchasteis el Institectura De la semana pasada Pero es súper importante Tenéis que participar Tenéis hasta Este miércoles Es el deadline De los textos escritos Pero recogen también A nivel Bueno Pequeños vídeos Documentales Etcétera Con el que poder Transmitir Todas estas reflexiones De los cuidados De la arquitectura Desde la perspectiva De género Bueno Todo Es que es un mundo Tan amplio Porque va desde lo político A lo más doméstico Pasando por Todo el ámbito Privado Que Que no sé Que una infraestructura Se quedaba corta O sea Que meteros en la web Y reflexionar sobre ello Pero nos habla de esto Desde lo más exitoso Desde el que puede aparecer Ser a alguien Obtener un galardón A nivel internacional Como pues De Pritzker Y decir No mira Yo no puedo No puedo compartirlo Porque es que Quiero una vida Y prefiero pasarlo Con mi hijo Entonces ¿Qué cosas Están pasando? Es justamente El lema Principal del feminismo Que es lo personal Es político Que es lo que Nunca se ha hecho Que siempre lo personal Se ha quedado detrás Que es lo que hablábamos antes Lo que se queda por detrás Y lo que se saca Lo que se saca a la luz Pues todo lo personal Siempre se ha puesto En un segundo plano Y no Es político Es público Es una cosa que tenemos Que entender Y que ver todos Eso es Que es como te decía yo Lola Que no te preocupes Si tenemos ojeras O si tenemos que estar aquí Tú con Diego Y yo con Gary Pues oye Es la vida Es así Es nuestra vida líquida En la que nos ha tocado Navegar Este tiempo Más que las ojeras Son las neuronas Sabes Que lo de no dormir Ostras Que eso también afecta Es verdad Sí Es verdad Y qué importante Bueno pues tener ahí Una infraestructura De apoyos De los cuidados También en este sentido Pues para que podamos seguir En nuestra línea profesional ¿No? Sin dejar de lado Este mundo personal Tan intenso Pues muy bien Me ha encantado Y que los hombres Hagan cargo del cuidado Y que hablen de él También Del cuidado Y que hablen de ello ¿Verdad? Exacto Yo creo que cada vez Hay más grupos también Por lo menos aquí En mi entorno Hay grupos de Sí De masculinidades Y así Pero que hablan Desde el punto de vista De conciliación Hacen grupos Trabajos Ahora no Ahora el tema Bueno igual estarán A nivel online Pero llevan años Aquí haciendo Como sesiones grupales Como pues Porque también eso Ha estado denostada ¿No? La sensación esa De que el hombre No podía estar A cargo de los hijos ¿No? Era como O lo haces Pero no puedo decirlo Muy alto Porque ¿No? Entonces es muy triste Que sigamos todavía Luchando con Esos dogmas Bueno Poco a poco Vamos consiguiendo Vamos consiguiendo Estar más en igualdad En este sentido Hablábamos Vamos a cerrar Con lo que iniciábamos Que era La entrevista Que acabas de tener Con Milena Bueno hablábamos De la instatectura Con Milena Pero es que todo esto Nos lleva a un Arquicafé Que ha tenido Lola En directo En persona Que todos los Arquicafés nuestros Son digitales Pues porque Cada uno Estamos en una junta Y en esta ocasión Pues teníamos la oportunidad De que Lola Pudiera entrevistar A Milena Que la pregunta Podría ser ¿Quién entrevistó A quién? ¿No? Porque Milena También con su cámara De foto Es una manera De entrevistar Sí, sí Y ya me lo habían preguntado Porque lo habíamos puesto En story Y me dije ¿Pero quién está Entrevistando a quién? Eso Yo a Milena Pero ya veremos Porque es un poco Conversación Pero sí Yo creo que está Está bastante chula Sí Dos súper mujeres En acción Además en directo Con un cafecito Entre medio Real Ahí Analógico Teníamos ganas también Después de tanto COVID Y aquí en Valencia Últimamente Era bastante difícil Todo Pues Volver un poco A la normalidad Y poder Compartir un espacio Físico Con alguien Y un café Bueno Yo creo que Está bastante chula La conversación Ya la sacaremos Ya la sacaremos Saldrá este mes Haremos anuncio De ella Os iremos avisando Y ya os decimos Que este mes Va a ser Muy enfocado Al papel De ¿No? Pues eso De la mujer En el mundo De la arquitectura Y bueno Y arrancamos desde hoy ¿No? Contando con Lola Bataller Con su Con su proyecto Precioso Del Cabañal Esas fotografías De Milena Espectaculares Que transmiten Todo y más Y con ese estudio De las puertas De madera Que a mí me ha dejado loca Porque ya no solo el estudio Sino como hablaba Mientras llegabas Todo el tema De lijado De recuperación De ese mimo De ese cuidado De hacer las protagonistas ¿No? De la puerta La protagonista De ese proyecto Claro Entonces bueno Pues arrancamos fuerte Marzo Pues muy bien Lola por aquí Te están dando enhorabuena Ole por esas súper mujeres O sea Aquí hay Aquí hay comentarios Chulísimos ¿No? Que Os animamos Os animamos A que nos compartáis Y si conocéis Mira Supermujeres Vamos a decir Que supermujeres En realidad somos Todas y todos Vamos a decir así Porque oye El lado femenino De los hombres También es importante Si conocéis Como siempre os decimos Personas interesantes Que su labor Deba trascender Un poquito más Y le podamos dar Un pequeño espacio Aquí en esta textura Compartirnoslo Decirnos aquí Oye Fulano de tal Menganita de cual O sea Estos tipos Trabajan No sé qué Es súper especial Hacen las cosas Con un cariño Ya sabéis Si a alguien Nos gusta Intentar darle Un poquito de voz A ese corazón Así que Ponednoslo en comentarios Y en todos los sitios Donde os encontréis Lola Un placer Pues igualmente Seguimos Ahora toca café ¿No? Café de verdad Sí Pasas ojeras Y pasas neuronas Muy bien Pues nada Hablamos pronto Hablamos pronto Nos vemos el lunes que viene Chao Venga Chao 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 Gu horse Chao Construye ignale